Hoy 18 de abril, celebramos a San Galdino de Milán, obispo, martirologio romano. En Milán, de Lombardía, Italia, San Galdino, obispo, que trabajó en la restauración de la ciudad destruida por la guerra y, al finalizar, un sermón contra los herejes, entregó su alma a Dios. San Galdino fue uno de los principales patronos de Milán. Su nombre aparece junto con los santos Ambrosio y San Carlos Borromeo, en todas las letanías del rito milanés. El santo descendía de la famosa familia de la Escala. Fue canciller y archidiácono de dos arzobispos de Milán. Desempeñó tan hábilmente esos cargos, en una época muy difícil, que se ganó la estima del clero y del pueblo. El Papa Alejandro III fue elegido en 1159, pero algunos cardenales disidentes eligieron poco después a un antipapa amigo del emperador Federico Barbarroja. Milán había ofendido antes al emperador reclamando el derecho de elegir a sus magistrados y el apoyo que la ciudad prestó a la causa del Papa Alejandro III, enfureció todavía más a Federico. El arzobispo Huberto y su archidiácono Galdino tuvieron que salir de la ciudad, y al año siguiente Federico la sitió con un gran ejército y la tomó. Fue entonces cuando el emperador dio la orden de trasladar el relicario que se dice contiene los huesos de los reyes magos de la iglesia de San Eustorgio a Colonia, donde se conserva todavía esa reliquia. En 1165, Galdino fue consagrado cardenal. Al año siguiente murió el arzobispo Huberto y él fue escogido para sucederlo. En vano alegó su mala salud. Debilitada con las pruebas que había tenido que sufrir, Alejandro III le consagró personalmente. El nuevo prelado se dedicó ante todo a consolar y alentar a su rey. Los lombardos habían formado una unión para reconstruir Milán, y el santo colaboró con todas sus fuerzas en la empresa. Pero ello no le impidió desempeñar celosamente sus deberes pastorales, pues predicaba constantemente e iba a visitar a los pobres a su casa. También se ocupó de restablecer la disciplina del clero, que inevitablemente se había relajado un tanto, durante la época tormentosa que había atravesado la ciudad. El santo consagró toda su elocuencia y sabiduría a subsanar los efectos del sisma y a refutar las doctrinas de los cátaros, que se habían divulgado mucho en Lombardía. El último día de su vida, aunque estaba ya muy débil para celebrar la misa, pronunció todavía un ardiente sermón contra la herejía, pero perdió el conocimiento antes de bajar del púlpito y murió al terminar la misa. El año de la muerte de San Galdino, la Liga Lombarda derrotó a los ejércitos imperiales en la batalla de Lecnano. En la famosa reunión que tuvo lugar en Venecia, en 1177, Barbarroja abjuró del sisma e hizo la paz con la iglesia. En realidad, todos los historiadores sensatos están de acuerdo en afirmar que el papa jamás puso el pie sobre el cuello del emperador, excepto en un sentido metafórico. Ninguno de los escritores de la época menciona este hecho, que, por lo demás, no cuadra con el carácter magnánimo de Alejandro III. San Galdino de Milán, ruega por nosotros.